Hola compañeros, seguimos con la segunda parte del vídeo intentando responder las preguntas que nos hizo Adrián Salvucci a toda la comunidad terraplanista. Puntualizando que ni tenemos toda la verdad, solo faltaría, pero la buscamos. Ni tampoco representamos a toda la comunidad terraplanista, simplemente nos limitamos a explicar cómo entendemos nosotros las cosas. Así que después de la primera parte en la que respondimos cinco de ellas, seguimos ahora con la sexta. 6. Llegamos a la bóveda celeste. Bueno, aquí déjame decirte Adrián que este fue un tema que a nosotros no nos dejaba dormir, teníamos que entenderlo para seguir con toda esta investigación. Así que lo primero que entendimos y comprobamos es que nos mienten cuando dicen que en el hemisferio norte se ven girar las estrellas en dirección antihorario y en el sur en dirección horario. Lo comprobamos y desde ambos hemisferios pueden verse girar en ambas direcciones las estrellas. Tan solo depende de tu orientación, si miras al norte, al sur, al este o al oeste. Una vez más, la perspectiva y la orientación son muy importantes para comprender bien las cosas. El giro es unísono. Todas las estrellas giran en sentido antihorario alrededor de la estrella polar, visto desde dentro del sistema cerrado en el que vivimos. Pero a medida que nos vamos alejando del norte por perspectiva y punto de fuga, esa estrella deja de verse y cae por debajo de nuestro horizonte visual, como ocurre en un largo pasillo donde las luces del techo van cayendo hasta nuestra línea del horizonte. Más allá de la línea del ecuador, ya no podremos ver la estrella polar, pero podremos ver otras estrellas distintas que no veíamos antes porque estaban muy lejos y las cuales girarán en sentido horario cuando miremos hacia el sur y en antihorario cuando miremos hacia el norte. Y entiendo yo que cuando miramos al sur y vemos girar esas estrellas alrededor de un punto imaginario, es el que forma el eje de revolución contrario que siempre marca Polaris. 7. Efecto Coriolis. Wow. Y mencionas el experimento que hacen esos trileros con los baldes de agua. ¿En serio, Adrián? Menos mal que no mencionas lo del inodoro. Lo de los baldes de agua es claramente un truco. Por lo general tiran el agua desde un lado para que gire en un sentido y después la tiran desde el otro para que gire en el otro. No sacan el tapón por debajo. Habría que ver cómo lo retiran o incluso las características de ese tapón. Sea como sea, es un truco para turistas que hasta ellos mismos te reconocen en muchos otros vídeos. Incluso en este mismo que tú indicas, dice la chica al final, minuto 2.27, que es tan solo un ejemplo didáctico para mostrarles a ustedes cómo ocurre en el mundo. Porque oficialmente ya te dicen que el supuesto efecto Coriolis no puede comprobarse a pequeña escala, como todo lo oficial, y mucho menos a unos escasos metros de la supuesta línea ecuatorial. Encontrarás documentos oficiales de la Marina en los que no se tiene en cuenta ese efecto para realizar disparos, ni de misiles, ni cañones, ni francotiradores. Imagínate qué movida el francotirador calculando la rotación de la Tierra en el momento de disparar, o la traslación, o el aferio y el perihelio para saber si ahora la Tierra corre más que hace 4 meses. ¡No! No te la creas, Adrián. Encontrarás también un montón de documentos de la NASA oficiales sobre aviación, donde basan sus manuales y cálculos textualmente sobre una Tierra plana y estacionaria. ¿Cómo iba a aterrizar el avión o el helicóptero si se mueve la Tierra abajo? ¿Y además afectados por el efecto Coriolis? Los pilotos no aplican nada de eso. No lo aplica nadie en la práctica. Tan solo los teóricos que se aferran a un modelo que no tiene constatación empírica alguna. Lo de los huracanes y ciclones que giran siempre en el mismo sentido dependiendo del hemisferio, otra falacia, Adrián. Hay ejemplos que lo contradicen, como el de Sun y Bale en 1998 en California, o el de Simbla en 2015 en Colorado, o Big Spring en 2016 Texas, entre otros muchos. No obstante, podría ser que debido al sistema cerrado en el que vivimos, a las presiones atmosféricas y electromagnéticas que genera el Sol, se produzca más corrientes en un sentido u en otro, estemos más allá de la línea ecuatorial o más en su interior, porque es precisamente por las proximidades de esa línea donde transcurre la fuente de luz electromagnética llamada Sol, como dijimos antes, y causante de tantos fenómenos. Además, un mismo movimiento puede causar dos vórtices de giro opuestos. Para la formación de ciclones y antociclones, además de lo anterior, oficialmente intervienen muchos otros factores, además del Coriolis, como por la temperatura, la presión, etc. Y por cierto, los experimentos de física vorticial los hacen sobre una superficie plana y no esférica, y dan los mismos resultados que en la realidad. Y hablando del efecto Coriolis, no quiero olvidarme al menos de mencionar a físicos como a Robert Bennett, que a través de la anomalía ARA de rotación terrestre, explica la imposibilidad de ese efecto Coriolis y la evidencia de no rotación terrestre. Debido a la viscosidad del aire y las convicciones, harían imposible esas corrientes y anomalías existentes. 8. Los edificios que se ven. Llegados a este punto, podríamos citar a cientos o miles de experimentos. Los hay por todos sitios. Y cada vez más, puesto que a diferencia de épocas pasadas, en las que se implementó el gran engaño, ahora cada vez hay más tecnología y más gente con acceso a ella. Globos de helio, telescopios, cámaras con un potente zoom, etc. Y cualquiera puede observar y fotografiar objetos que quedan ocultos oficialmente por debajo de la curvatura terrestre. Destacar el caso emblemático del lago Michigan desde Chicago, 83 kilómetros de distancia. Y puedes ver todo el skyline. El de Colonia a Buenos Aires, a 54 kilómetros. El Canigo desde Marsella. O el caso de la isla de Mallorca vista desde Barcelona, 200 kilómetros de distancia, fotografiados a tan solo 420 metros de altura. Y deberían verse solo 65 metros. Etcétera, etcétera. Todo esto se pone más interesante aún cuando le aplicamos filtros infrarrojos a la cámara, los cuales hacen que podamos ver todavía más allá de las primeras capas de la atmósfera y nos encontramos con casos tan espectaculares como el que documentó recientemente el ingeniero del canal J. Toland desde un avión a 10 kilómetros de altura. Logró grabar montañas a 800 kilómetros de distancia. Las fórmulas que se aplican tienen como base la trigonometría esférica y parten todas ellas de las medidas oficiales de la Tierra que nos da la supuesta ciencia. En base a una esfera de 6.371 kilómetros de radio, 12.742 kilómetros de diámetro y unos 40.000 kilómetros de circunferencia. Y puedes aplicar desde Pitágoras con la de hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, las que nos dejó escritas el matemático hindú Bhaskara o la que aplicó el ingeniero Brian Mullins con las fórmulas que incluían senos y cosenos. También tienes un montón de páginas en internet que ya incluyen esas medidas oficiales como las de Astrono, por ejemplo, así como otras que te lo calculan cuando introduces los datos, como la de Metabank, RG y tantas otras, que no son terraplanistas. Y después tú decides si aplicas el supuesto índice de refracción o no que te ofrecen, aunque ni así dan las cuentas oficiales. Y es que oficialmente ya nos dicen que esos objetos no deberían verse, que son fantasmas, espejismos, pero que se ven debido a la refracción atmosférica, así como otros factores que hacen no solo elevar la luz cuando la realidad es que se frena al atravesar un medio, sino que además nos dicen que junto a la luz hacen elevar esos objetos quedando además rectos, alineados y perfectamente observables delante de nuestra visual. ¿Y por qué no nos creemos nada de eso? Primero porque, como ya dijimos, la luz se comporta al contrario de lo que dicen, puesto que decae al atravesar un medio, pero sobre todo porque no existe experimento científico en laboratorio a ninguna escala que lo replique ni compruebe. Todos los experimentos que nos muestran la refracción, la reflexión, la birefracción, etcétera, los cuales no negamos puesto que son propiedades de la luz, son siempre replicados como una superficie plana, porque es imposible replicar lo que hoy pretenden hacernos creer, que los objetos ocultos por debajo de una esfera asciendan y se colocan delante nuestro perfectamente rectos y alineados. Cuando ustedes ven este número, ellos lo que intentan decirnos es que si vemos objetos donde no deberían es porque la curvatura de la Tierra, es porque el radio de la Tierra se extiende más y entonces la superficie es más plana y por lo tanto los objetos aparecen más acá. Si no, se contrae. No, la Tierra está fija y mide siempre lo mismo y el suelo siempre es plano. Lo que sucede es que la luz, cuando atraviesa un medio, como vemos en pantalla, la propia NASA nos aconseja tener observaciones arriba de los 15, 20 grados sobre el horizonte cuando hacemos observación astronómica, o podríamos decir a larga distancia también. ¿Por qué? Porque en ese gradiente todo se distorsiona por la resolución angular, la perspectiva, los cambios de temperatura en el aire, que son los gases que atraviesa la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en un montón de vídeos. No es que los objetos desaparezcan por la curvatura de la Tierra. Por lo tanto, esto es una mentira. De hecho, el propio Mike West debe admitirlo. Tiene y lo admite. Todos los tierras planistas a mí me deprimen, porque después de los 1500 años que venga, no te... Mira, si tú vayas al puerto, un barco que se aleja del puerto, se va haciendo más chico a la media que se aleja, eso no te... Pero desaparece el casco. Y después desaparecen las velas. Al final, final, lo que veía es la banderita que va en la vela. ¿Por qué? Porque el agua va así. Entonces, uno no ve el casco. Y eso lo dijo Aristóteles. En el siglo IV a.C. dijo, los barcos alejándose del puerto, desaparece primero el casco y después las velas. Claro, así. Y si fuera una piscina plana, 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 el barco se vería enterito, pero más chico, más chico, más chico, y se desaparecía, desaparecería completo el casco y las velas. ¿Por qué? Porque el agua va así. ¿Venga? Va, va, va... Claro. ¿Va cayendo así? Y si fuera una piscina plana, 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 el barco se vería enterito, pero más chico, más chico, más chico, y se desaparecía, desaparecería completo el casco y las velas. Mira, si tú vas allá al puerto, un barco que se aleja del puerto, se va haciendo más chico a medida que se aleja, eso no te... Pero desaparece el casco. Y después desaparece la vela. Al final, al final, lo que veía es la banderita que va en la vela. ¿Por qué? Porque el agua va así. Entonces uno no ve el casco. Eso lo dijo Aristóteles. En el siglo IV a.C. dijo, los barcos alejando el aeropuerto desaparece primero el casco. ¡Montas! ¡Alejá! ¡Alejá! ¡Esto es la Academia de Ciencia! ¡No tenemos que proveer nada! Por cierto, que si a veces en una fotografía o en la observación que hacemos se apreza cierta circularidad, no debemos confundirlo con esfericidad. Ello es debido a la resolución angular. Esa circularidad que a veces podemos percibir es debido a la lente con la que observamos, ya sea la cámara o la del propio ojo humano, que así está constituido, los cuales no son planos, sino que tienen cierta convexidad, y estaría provocando que viéramos esa circularidad al llegar a la luz a distintos puntos del lente, hasta que ya no hay más resolución angular. Lo cual provoca que no podamos tener una imagen con el horizonte totalmente recto. Esto ocurre mucho en Océano Abierto. 9. Los movimientos retrógrados de Mercurio y Venus Me encanta este punto, porque es uno donde la creación se aprecia en su máxima expresión y belleza. Lo primero aclarar que no únicamente Mercurio y Venus hacen movimientos retrógrados alrededor del Sol, sino que lo hacen todos los demás. Mercurio y Venus son los que los hacen por el interior del Sol. Para explicar esto, me gusta hacerlo con la etimología de la propia palabra planeta, que significa estrella errante o vagabunda, puesto que a diferencia del resto de estrellas del firmamento, las que se mueven firmes alrededor de Polaris, los planetas o estrellas errantes siguen otro movimiento distinto, de ahí su nombre de planetas errantes. Cuando todo esto lo ponemos en una perspectiva geocéntrica, tal y como hizo Giovanni Cassini ya hace varios siglos, obtenemos un dibujo de extraordinaria belleza y conocimiento, puesto que todo se ordena como un mandala perfecto que se repite en el tiempo en perfecta armonía. Debería bastar con la simple observación de este dibujo, para cuestionar el modelo oficial y darnos cuenta que el geocentrismo es innegable. Para quien esté interesado tenemos también un vídeo explicando un poco más todo esto. ¿Y qué fuerzas que conozcamos podrían explicar esta perfección de movimientos, de orientación, de posicionamiento? Pues evidentemente, el electromagnetismo es una fuerza que puede no solo explicarlo, sino demostrarlo. Por cierto, que esos movimientos retrogrados tienen las mismas proporciones con las que está hecha la naturaleza y la creación. Mercurio retrograda 29 veces en 7 años, dejándonos esa proporción de pi, y Venus lo hace casi 13 veces en 8 años, mostrándonos esa proporción de fi, el número aureo. Y es que en toda la creación encontramos un orden, un sentido, una armonía, una proporción. Algunos le llaman Dios, otros incluso le ponen nombre, y otros simplemente le agradecemos cada día por permitirnos comprenderlo y compartirlo. 11. ¿Por qué la ONU usa el mapa de Gleason en su logo? Eso debería preguntárselo a ellos, a ver qué contestan, porque lo que está claro es que antes de la fundación de esa institución internacional, 1946, ya existía el mapa de Gleason, patentado en 1892. Sea como sea, es una proyección azimutal del mapa terrestre, que puede que no sea totalmente exacto, pero se ha ido utilizando en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dando ello prueba de su valor y acierto. Y es la única manera de salir de un punto y llegar al mismo una vez has dado la vuelta. Lo de que en la ONU, como en prácticamente todas las organizaciones internacionales, está metida la masonería, lo tenemos claro. Pero no te dejes a los jesuitas, Adrián, porque han sido muy importantes en urdir todo este engaño. Claro que también hay muchas otras órdenes relevantes, con cruces rojas y estrellas, y en las cuales están muchas monarquías implicadas. Destacar que el propio Gleason entendía la Tierra como plana, seguramente por eso nos dejó ese mapa, el cual está basado también en la iluminación del Sol, y el cual requiere de interpretación para ser entendido correctamente. En el canal de Eiru, Nur para Todos, puede encontrarse un vídeo al respecto. Además, el mapa de Gleason no consta de 33 masónicas particiones, como sí lo hace el de la ONU. En el de Gleason encontramos, entre otras, 24 paralelos, para establecer los usos horarios en todo el mundo. Para nosotros, es claro que el mapa de la Tierra debe asemejarse mucho al de Gleason, sobre todo por la disposición de las tierras y posibilidad de circunnavegarlas. Trayectos, vuelos, por el propio camino del Sol que es circular, recordar su analema anual. Los usos horarios, los climas, las temperaturas, las corrientes de aire, las marinas, etcétera, etcétera. Además de que el propio firmamento muestra también la circularidad en todo momento. Y así lo habían entendido siempre todas las culturas antiguas que nos han dejado su cosmología plasmada, incluida, claro está, la Bédica, en ese precioso canto quinto del Bhagavatam, o incluso la propia Biblia, inclusive el libro de Noc, del cual también tenemos un vídeo explicando sus 12 puertas en referencia claramente a las 12 constelaciones y el paso circular del Sol por cada una de ellas. La ONU se ha apropiado de un mapa y lo usa en su logo, poniéndonos la verdad delante para así esconderla mejor, tal y como dicen los manuales, mientras que a nosotros nos hacen creer que vivimos en una esfera, limitándonos así nuestra conexión con la creación, con nosotros mismos y con la libertad de conocer si existen otras tierras más allá del círculo antártico. 11 y ya acabamos. Preguntabas en el vídeo que cómo se puede medir el tiempo y el año platónico en una tierra plana. Yo añadiría también circular y estacionaria. Me encanta Adrián, de verdad. Te preguntas por el mecanismo de la creación bajo el que todos vivimos y formamos parte. Yo también. Por eso tenemos un vídeo explicando todo esto que tú ahora te cuestionas. Incluso en el encuentro de tierra plana que hicimos en Barcelona, nuestra exposición versó sobre este tema. Así que podríamos extendernos muchísimo aquí, pero no quiero alargarlo ya mucho más. Me remito al vídeo que tenemos llamado El tiempo muestra nuestro andar. Pero déjame que aporte algunas ideas y datos antes de finalizar. Lo primero que ese concepto de año platónico ya venía de épocas en que sabían que la tierra era plana. Así que el concepto es de ellos y no de los globalistas posteriores. Incluso Hiparco de Nicea es posterior a Platón. Y evidentemente esos antiguos, así como todas las culturas ancestrales, que no eran tontos ni poco evolucionados como nos intentan hacer creer, ya tenían una explicación basados en la observación y comprensión del cielo y la creación. Es importante mencionar lo que entendemos por tiempo, ya que para nosotros es básico y está muy relacionado con todo esto. El tiempo es la medición de movimientos, de unos movimientos que encontramos en el cielo, que se repiten siempre y que además son circulares. Así que podemos medir el tiempo con el sol, que sería el reloj más cercano y con el que medimos el día de 24 horas que tarden en volver a aparecer ante nosotros, aunque ese número no es exacto y es en promedio anual. Antiguamente usaban las horas temporias. También tenemos a la luna, como otro reloj que se repite, cuyas fases por cierto están directamente relacionadas con el sol, y nos ayuda a sembrar, a recoger, incluso a saber cuándo se producirá el próximo eclipse con el ciclo de Saros, conocido ya desde la antigüedad. No es la NASA la que nos predice, nos lo anuncia la luna con sus ciclos sinódicos. Cada 223 hay 84 eclipses y siempre se repiten, al menos desde los caldeos y babilónicos, aunque los mayas y vedas también lo sabían predecir. Y no porque fueran misionarios, aunque puede que también, sino porque esos movimientos y acontecimientos se repiten siempre. Todo esto ya nos debería hacer reflexionar de cómo puede ser que se repita de forma tan exacta en el modelo heliocéntrico oficial, lleno de movimientos de la Tierra, de la luna, del sol, de movimientos espaciales, de masas que se atraen, etc. Una locura total. El año lo medimos con el tiempo que tarda el sol en completar su analema, su ciclo de ascenso y descenso, de solsticio a solsticio, o de equinoccio a equinoccio. Y para medir un tiempo aún mayor es cuando podemos usar el sol respecto al fondo de pantalla, a esas estrellas del firmamento, en concreto las del zodíaco, ya que son por las que siempre circula el sol en su trayecto. Por eso siempre han sido, son y serán, tan importantes. Ese sería el mayor de los relojes de todos. El de la cuenta larga. El que nos marca y ubica dentro de una era. Y al completar las 12, se completa el año platónico. Ahora lo explicamos brevemente. Pero antes déjame indicarte, Adrián, que creo que confundes el movimiento de nutación oficial con el de precesión equinoccial también oficial. No son lo mismo. En el de precesión, supuestamente la esfera hace un bamboleo como de peonza sobre su eje, el cual dicen que tarda unos 25.900 años en completarse, y motivo por el cual dicen oficialmente que Polaris no ha sido siempre la estrella que ha marcado el norte, ya que va cambiando con los años. Es casualidad que la veamos a ella justo ahora en el centro. Si te esperas unos miles de años, estará otra, nos dicen. Es curioso que tengamos calendarios de hace miles de años, como el de Dendera, en Egipto, por ejemplo, en los que ya aparece la estrella polar en medio, la osa menor, mostrando claramente que siempre ha sido esta estrella la que ha estado justo en el centro del cielo, marcando además el norte. Con ella se han orientado siempre los marineros. También el libro de los Vedas, el Bhagavatam, y otros dicen que la estrella polar siempre ha estado fija y es inamovible. Ellos la llamaban Dhruvaloka. Por cierto, que también hay construcciones megalíticas en la India, en China y otros lugares, orientadas a esta estrella y al actual alineamiento del cielo en torno a ella. Dicho lo anterior, te intento explicar cómo entendemos el año platónico nosotros en una tierra plana estacionaria y circular, que está relacionado con ese reloj mayor que comentábamos antes, y por ello necesitábamos observar la posición del Sol respecto a las estrellas de fondo. Así que hay que escoger un día para hacer esa observación, y para eso hay cuatro días al año ideales, los dos solsticios o los dos equinoccios. Parece ser que se optó por el equinoccio de primavera, que por algo lleva ese nombre, pues debería ser la primera estación, la prima. Y ese día es cuando la noche y el día tienen igual duración. Cada día podemos observar cómo el Sol se va retrasando dentro de cada constelación. De hecho, el Sol tarda 23 horas y 56 minutos en posicionarse en el mismo lugar que la noche anterior respecto a las estrellas. Así que al cabo de un mes se ha retrasado 30 grados prácticamente, que equivalen a una constelación. Por eso cada 30 días se cambia de signo zodiacal. Sobre todo está más claro en el zodiaco vético, que es más astronómico. Ya que para los Vedas, nuestro signo zodiacal viene dado por la constelación dentro de la cual se encuentra el Sol en el momento en el que nacemos. Así que al cabo de un año, el Sol ha pasado por esas 12 constelaciones del zodiaco, pero también ha sufrido un minúsculo retraso casi imperceptible, pero que cada 72 años da lugar al retraso de un grado observable, por ejemplo ese día del equinoccio de primavera, llamado también punto Bernal o cero de Arias. Y ello nos lleva a que cada 2160 años se retrase 30 grados. Observable también ese mismo día de equinoccio, lo que equivale a una constelación entera del zodiaco, y esa sería una era entera. Actualmente, en el día del equinoccio de primavera, el Sol se encuentra dentro de la constelación de Piscis, y así sucesivamente se van dando las 12 eras de 2160 años cada una, hasta completar el año platónico total de 25.920 años. Claro que en esta nuestra comprensión del año platónico entero, Polaris siempre está fija en el cielo, igual que nuestra Tierra estacionaria, y son el Sol y las demás estrellas quienes se mueven sobre nosotros en círculo. Siempre lo explicamos como una carrera de fondo, donde la más rápida son las estrellas del firmamento, y el Sol, la Luna y los planetas llevan otra velocidad más lenta, y van cayendo en la constelación que viene por detrás. Así es más fácil comprenderlo todo. Por supuesto que también la astrología y todas sus posiciones. Claramente todas las culturas ancestrales tenían este conocimiento celeste del cielo y del tiempo, y qué bueno que nos los dejaran plasmado en piedra a través de los miles y millones de monumentos megalíticos que encontramos en toda la Tierra, y los cuales siguen marcando con total exactitud esos cuatro días sagrados de solsticios y equinoccios. Sobre la NASA no diremos nada más. Las imágenes sobran para que todo su principio de autoridad ya no solo se cuestione, sino que caiga por los suelos, para no levantarse jamás. Por cierto, un ejemplo de por qué decimos que el heliocentrismo tiene sus propios profetas, como buena religión que es, porque hombres como Maximilio Evangel, entre otros jesuitas, dijeron en un tránsito de Venus por delante del Sol que ambos tenían el mismo tamaño, y ello sirvió además para establecer la unidad astronómica a través de un supuesto paralaje, la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿A ti se te hubiera ocurrido que Venus y la Tierra tenían el mismo tamaño con la simple observación? ¿Qué te parece? Pues con el tiempo resultó que era verdad, ¿o no? Bueno Adrián, no sé si verás algún día este vídeo, si lo empezarás a ver y te quedarás a medias. Sea como sea, agradecerte que nos hayas dado pie a hacerlo, por todos los demás que sí lo verán y sobre todo por aquellos que se acerquen a este tema de forma sincera y buscando respuestas lógicas y empíricas a esta creación, después de haber cuestionado ya un modelo oficial que de ciencia para nosotros sólo tiene el apellido de ficción, puesto que no pueden demostrar de forma empírica nada de lo que predican. Claro que todo ello tiene muchísimas más implicancias y muy profundas, económicas, sociales, mentales, religiosas, geopolíticas, pero sobre todo, como decimos siempre, espirituales. Un abrazo enorme a todos y muchas gracias por hacer todo esto posible. Voy a borrar todas tus mentiras, suficientes conmigo ya, te veo venir de lejos ya, quito todo miedo en mí, toda falsa culpa, suficientes conmigo ya, suficientes conmigo ya, te veo venir de lejos ya, economía, política, ciencia, religión, suficientes conmigo ya, suficientes conmigo ya, los vuelo de lejos ya, apestáis a tu fe ya, os despido de mi vida ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!